Para conversar de límites máximos de residuos en plaguicidas y cuál es el impacto que tiene ello en los productores que exportan a la Unión Europea, conversamos esta mañana con don Sergio Herrera, él es el manager de BAF para Centroamérica. Sergio, gracias, buenos días también, gracias por acompañarnos en la primera edición del Trade Talks. Buenos días, muchas gracias Vilma por la invitación, es un gusto estar aquí. ¿Cuál es el alcance que tiene esta última actualización de límites que ha puesto la Unión Europea? Bueno, mira, comencemos por definir lo que es un límite máximo de residuos, es básicamente un valor máximo de residuos de un plaguicida específico en un alimento específico. Cada país o región tiene sus propios límites máximos de residuos porque mucho de esto va en función del tipo de dieta o alimentación. La Unión Europea ha establecido sus propios límites máximos de residuos a través de estudios científicos donde se consideran aspectos técnicos como la seguridad alimentaria, el riesgo dietario, y así es como al final se establecen los límites máximos de residuos que déjeme decirle que cuando son establecidos realmente tienen márgenes de seguridad muy, muy amplios para la población. El tema de los límites máximos de residuos es que ellos están directamente vinculados a las prácticas agrícolas en el campo. Están totalmente ligados de las buenas prácticas en el campo, es que depende que no se excedan esos límites máximos de residuos para poder exportar. Ahora bien, al ser los límites máximos de residuos una condición para poder exportar, se convierten en medidas legales o barreras al comercio. Tiene que existir un registro de un ingrediente activo en Europa para que pueda otorgarse un límite máximo de residuos y tiene que existir el límite máximo de residuos para que nuestros productores de alimentos, frutas, vegetales puedan exportar a Europa. El tema, Vilma, es que con los nuevos criterios que está incorporando la regulación europea de registro y reregistro de plaguicidas, como es la regulación 1107-2009, que es la que tiene los requisitos para registrar y reregistrar, y ahora con el nuevo Pacto Verde, este acuerdo europeo, se establecen nuevos criterios que van un poquito más allá de los análisis de riesgos tradicionales y esto eventualmente está poniendo en riesgo el reregistro de aproximadamente un 70% de los activos en Europa que estarían impactando en un 70% lo que es la vigencia de los límites máximos de residuos que necesitan nuestros exportadores para poder exportar. Eso es un gran desafío. ¿Y cuándo entran en rigor? En realidad, el establecimiento de un nuevo límite máximo de residuos tarda dos años desde que se inicia el proceso. Esto lo solicita el fabricante. Lo mismo para lo que es la eliminación de un límite máximo de residuos tarda aproximadamente dos años a partir del momento que inicia el proceso. Esto depende de la fecha en que se solicita. No es un paquete. Depende de cada producto. Tiene sus fechas específicas. ¿Y esto tiene algún impacto sobre lo que hacen los fabricantes de plaguicidas y agroquímicos en Europa? Bueno, para los fabricantes esto va a significar indudablemente dos cosas. Una, se van a reducir el número de opciones de uso de los productos. Los productos van a estar muy limitados a ciertos usos. No van a poder utilizarse en cultivos de exportación a Europa. Al final, para el fabricante esto puede significar también que el producto entre en una etapa de phase out, o sea, una etapa de eliminación del registro. Esto significa que se va a ir reduciendo poco a poco el portafolio o el número de opciones que tienen los productores aquí para controlar sus plagas y enfermedades y poder exportar a Europa. ¿Y entonces qué medidas pueden adoptar los fabricantes para cumplir con los nuevos límites máximos de residuos? Sí, los fabricantes están trabajando básicamente en estos casos en hacer ajustes en las recomendaciones de uso de estos productos. Con los estudios que tienen los fabricantes, una vez que desarrollan estos productos para determinar las recomendaciones de uso, llámese dosis, llámese número de aplicaciones del producto, llámese momento de aplicación, los fabricantes pueden hacer estimaciones de cómo hacer el ajuste en las recomendaciones de uso, quizás eliminar cantidad de aplicaciones, quizás extender el plazo entre la última aplicación del producto y la cosecha para exportar, y lograr lo que se llama una condición de cero residuos, para que aunque no haya límites máximos de residuos, el agricultor tenga seguridad que no va a haber residuos en la cosecha. Usted hablaba, don Sergio, del 70% de una afectación. Entonces, sobre el mercado centroamericano se cierne un desafío mayúsculo. Muy grande. Ya algunos productores, como por ejemplo los productores de Banano, en Costa Rica, están preocupados, han tenido reuniones, están viendo estrategias alternativas, porque tienen muy claro que el portafolio de productos con que ellos cuentan actualmente para el control de plagas y enfermedades, un 70% de ese portafolio está amenazado con perder el registro en Europa, y como consecuencia de eso perder los límites máximos de residuos que son una condición para exportar. ¿Y cuál debería ser la estrategia de los exportadores centroamericanos, entonces, para seguir teniendo la posibilidad de potenciar el comercio con Europa? Yo veo dos posibilidades. Antes de que se pierda el límite máximo de residuos en Europa, hay que entender el proceso. El proceso inicia una vez que la EFSA, la Autoridad de Salud y Seguridad Alimentaria de Europa, inicia el proceso para eliminar un registro, y como consecuencia de eso tendremos la pérdida del límite máximo de residuos, la EFSA comunica el proceso a la Comisión Europea. La Comisión Europea en ese momento notifica a la Organización Mundial del Comercio. Básicamente hay dos notificaciones. Una es una comunicación a la Organización Mundial del Comercio de que hay un proceso para que se pierda el registro. Esta es una notificación que se denomina como barreras técnicas al comercio. Posteriormente, esta Comisión Europea emite una segunda notificación que se llama medidas sanitarias y pitos sanitarias que tienen que ver ya con la caída o reducción de los límites máximos de residuos. En esa etapa es donde los gobiernos y los productores pueden entrar a comentar, discutir con el Parlamento o con las autoridades europeas y hacerles ver el impacto a las exportaciones que esto tendrá. Este es el momento en que ellos deben de aprovechar esta ventana antes de que se pierdan los límites máximos de residuos y antes de que llegue al proceso de votación en el Parlamento Europeo donde ya no hay nada que hacer. Y una segunda opción que tienen ellos es, una vez que eventualmente se pierdan los límites máximos de residuos, trabajar en conjunto con los fabricantes para hacer lo que comenté anteriormente, que es el ajuste en las recomendaciones para buscar la condición de cero residuos. Don Sergio, pues la planificación no es nuestro fuerte. Entonces, ¿qué pueden hacer los gobiernos justamente para que en este momento puedan apoyar a los exportadores y que cumplan con los nuevos requisitos de límites máximos de residuos? Porque claramente aquí está nuestro gran obstáculo a salvar. Claro. Los gobiernos tienen la posibilidad de apoyar los programas de educación, de entrenamiento, de buenas prácticas agrícolas para el uso correcto de los plaguicidas y de esa forma evitar que se excedan esos límites y vayan a generar problemas en las exportaciones. Pero, misma, quizás uno de los aportes más importantes que pueden hacer los gobiernos en este tiempo es apoyar el registro de nuevos productos, de nuevas tecnologías. Hoy por hoy los fabricantes están ya registrando nuevas alternativas en Europa, productos nuevos con perfiles ambientales, toxicológicos muy favorables y sobre todo con límites máximos de residuos muy robustos que le darían seguridad al exportador. No es posible que un país como Costa Rica se esté tardando más de 10 años hoy en día para registrar una tecnología nueva, un producto nuevo que ya cuenta con registro en Europa. Ese es el tema y creo que ese es uno de los aportes más importantes que podrían hacer los gobiernos. Clarísimo, don Sergio. Los deja un tanto preocupados. Hay que prepararse para el nuevo escenario y cuanto antes, mejor. Muchísimas gracias, don Sergio. Con gusto. Gracias.